buenas tardes a toda a toda la gente y clientela de bus army aquí estamos viendo este camión marco polo que tiene algunas partes medias delicadas hay que restaurarlo así es como trabaja bus army y su servidor el maestro madera y el equipo de colaboradores vamos a restaurar este este marco polo desde luego de sus portabultos de aquí de la parte del cielo el baño y algunas mancuernas y el piso hay que cambiarle el vinil ubicar bien el sonido cambiar dos ventanas y pues el caso es que vamos a restaurar este marco polo modernizar las telas también cambiar estas televisiones por pantallas y el caso es que vamos a realizar la reparación de este marco polo de sus diferentes lugares donde está un poquito averiado bus army se dedica pues a este tipo de acciones de trabajo y le vamos a mandar el saludo para todos los que tengan alguna alguna cuestión que arreglar en su autobús ya sea que nos lo traigan aquí a morelia o quieran que salgamos hasta donde están podemos ir a cualquier parte de la república mexicana incluso a la ya a usa a texas a donde ustedes requieran este autobús lo vamos a reparar aquí en morelia porque nos lo trajeron aquí de por allá de san luis potosí entonces este les mando el saludo a todos mis camaradas allá de los ángeles allí a mi amigo pantoja de san jose allá imbecil texas a ramón padrón arturo también allá en carolina del norte y a mis diferentes amigas y amigos que nos están viendo en esta página de bus army les mando el saludo cordial joe madera trabajador de bus army del ingeniero cristian giovanni y aquí los dejo